Ahora que todo ha terminado, ahora que al fin me ha olvidado Y no quedan trazas del pasado, ahora yo sé que no fue en vano Pues esta guerra la he ganado, dejando atrás y una pasión que ha naufragado No hay día gris ni día claro, este dolor aún no ha sanado Quizás ni entienda mi legado, que este reloj me ha esperanzado Estándome de pie y mano, y no me suelta ni libera que me has dado Y aunque tú eras la luz de mi vida, la que alimentó mi alma Tú eras la luz de mi noche, me abraza mi almohada Y si yo no te tengo, que se me muere el alma Tú no me engañas, que tú no tienes a nadie que te arañe la gema Ni todos aquellos besos como yo te he dado Perdona que te diga tú No me engañas, que tú no tienes a nadie que te arañe la gema Ni todos aquellos besos como yo te he dado Perdona que te diga tú No me engañas Y no Por más que busco yo no encuentro explicación Ni con el tiempo comprendí que mi pasión Es pura sangre que no entiende tu razón Sigo buscando por la calle aquel olor Tú decidiste no luchar con el amor Voy navegando, voy sin rumbo y sin timor Quiero volver a verte Oír hablar de ti Quiero cambiar mi suerte Con todos aquellos besos como yo te he dado Perdona que te diga tú Tú no me engañas Tú no me engañas Que tú no tienes a nadie que te arañe la gema Ni todos aquellos besos como yo te he dado Perdona que te diga tú Tú no me engañas Que tú no tienes a nadie que te arañe la gema Ni todos aquellos besos como yo te he dado Perdona que te diga tú Tú no me engañas Tú no me engañas Que tú no tienes a nadie que te arañe la gema Ni todos aquellos besos como yo te he dado Perdona que te diga tú No me engañas Tú no me engañas Que tú no tienes a nadie que te arañe la gema Ni todos aquellos besos como yo te he dado Perdona que te diga tú No me engañas Perdona que te diga tú Gracias.